Vea los carnavales como embajado y aficionado Por culpa de compasista que por su acto extraordinario De artista se lo había contado El primero fue el calero cuando se vistió de marinero Mirándonos por su catalero a ver si se parecía un conejo El segundo fue el tirillo hablando al estilo americano Pero el mejor de todo pienso que no hace falta nombrarlo Fue el señor Paco Puerto que nos enseñó a tirarnos de un carro Si te sientes triste no cuente alivio para tu dolor Abrete el paraguas para proteger te deschavar De repente te levanto de la voz de cucar y de puñero Con todo su arte y su sabero saca de luz y tu primero rayo de sol Ciérralo, a verlo, ciérralo Esta lluvia de papelillo la ha dado vida a tu corazón ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ya que estamos con ritmo nos pegamos un bailoteo Estoy en forma y tengo ganas de ligoteo A ver si hay algún compasita que aquí se acerque y me dé un meneo Niña, si quieres un meneo que te lleve a tu romeo Mejor me voy pa' mi casa y yo solita me meto ordeo Si te sientes triste no cuente alivio para tu dolor Abrete el paraguas para proteger te deschavar De repente te llega febrero cargado de compra y de plumero Con todo su arte y su sabero saca de luz y tu primero rayo de sol Ciérralo, ábrelo, ciérralo Esta lluvia de papelillo la ha dado vida a tu corazón ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ...y no para de llover Si la gente se entristece cuando ver oscurecer Puede como llueve y no para de llover Y perdemos la esperanza a no ver el sol nacer Y no paro de pensar en el futuro que vendrá En las semillas que terminarán cuando empiece a clarear Que no dependan del ladrillo para ir a trabar Que por mal en su estudio llegar a levantar A una tierra de corruptos que no paran de mangar Lo que con su artimaña no lo podrán engañar ¡Qué bonito, hijo! Y a la prensa y a los medios que le den la libertad Y que le da, que le basura, que le basura Que estamos hartos ya Empieza a despertar, empieza a prosperar Que solo tú es a la lañave De la maldita tempestad ¡Qué bonita está la vega cuando hay una escampa Que hasta el cielo le regala su sonrisa ¡Qué bonito! ¡Ale, dale! Un arco iris de colores que de un lado al otro va Alegrando a mi tierra con la brisa Y ese olor va a olvidar Que me pone a recordar a mi laguna Que arrancaron de tu estampa A la que le quitaron la vida Y acuñalaron y se llevaron tu sangre hasta el fondo de los mares Al mismo tiempo que perdieron su casa Millares y millares de aves Las que todavía buscan su hogar Cuando un día de lluvia tu nicho se llena Y al cielo entonan con su fia No quieren volver a anidar en tu bonita ribera ¡ mé ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cinco luceros que brillan con tanta intensidad De la charitura ¡Mírala! Se abierta un claro en esta inmensa tempestad para poder contemplar su belleza sin igual, desde la reina a la fama, qué guapa está. Y aunque parezca un cuento de hades, reduzca de nuevo en la cabalgata, nunca olvides lo que representa el coraje y la belleza de mi casa vieña. Siéntete fuerte y revolucionario, saca los dientes siempre por tu tierra y recuerda que tu vena corre la sangre. De Mariana Libertaria, mírala, hay cinco estrellas en el cielo de nuestro carnaval, cinco luceros que brillan con tanta insensidad, canta con su brillo nuestra noche de carnaval. ¡Qué bella luna para vivir en un romance con la luna! ¡Qué bella luna para soñar con un día de fortuna! ¡Qué fortuna puedo tener si no sueño con tu luna en la farda de tu loma, para que quiero más fortuna, donde dos ríos se juntan y al mar se van a morir, donde las gruyas que habitan de aquí no se quieren ir, donde el moro nazar y su torre quiso construir, donde el joven español en su esquina la olvidó. Donde un pueblo surgió un día y más tarde se vendió para que uno de sus hijos mandase en diputación, de diputación al Congreso, del Congreso a Benalú, y fue la tierra de un cuervo que a su cuervo traicionó. ¡Qué bella luna para vivir! ¡Qué bella luna para soñar! ¡Qué fortuna puedo tener con mi tierra de sangrar! ¡Qué bella luna para soñar! Y mi relato será victoria del más bello amanecer Quise tocar victoria pa' que pueda comprender Que este golpe para agua solo quiere hacerte ver Que el futuro está en tu mano y tienes que pelear Por conseguir tus sueños sin temor a fracasar Que el hijo de la ropa y tu nombre me da luz Y que miras al futuro con 195 años de luz Pasemos nuestras manos y que escuchen nuestra voz Y cerremos el paraguas y por fin reluzca el sol Y vive con tanta fuerza que alumbre a la juventud Y a pesar de su pasado que todavía no pasó Que empieza a despertar, empieza a romperar Que solo un duech a la gran llave A la maldita defensa A la maldita defensa A la maldita defensa A la maldita defensa Gracias.